Avanzamos en el proyecto de construcción de una residencia y centro de día, en definitiva, una instalación sociosanitaria para dar nuevos servicios a los mayores de La Palma. La Junta de Gobierno ya ha aprobado disponer hoy, a partir de hoy, los 150.000 euros de la comunidad autónoma para sacar a licitación la redacción y dirección de este proyecto. Esta residencia va a ser la primera de los tres centros residenciales que queremos impulsar a lo largo de esta legislatura, uno en La Palma, otro, el segundo, serían los monumentos marfagones y el tercer proyecto, el Aljorra. Tenemos la disponibilidad en estos momentos de esos terrenos para que podamos mejorar los servicios que se prestan a las personas mayores y personas que tienen más necesidades dentro del municipio. Estamos trabajando conjuntamente con la Consejería de Política Social de la comunidad autónoma, precisamente para dar salida y respuesta a esas necesidades que tienen las personas más mayores. Es una pieza clave para las familias y para los vecinos de esta zona, porque les vamos a facilitar el acceso a estos servicios que cada vez tienen que estar más cerca de sus lugares de residencia. Y tenemos la intención también de cubrir poco a poco las nuevas necesidades que vayan surgiendo. En La Palma, los vecinos llevaban tiempo demandando una infraestructura de este tipo y por fin echa a andar con la redacción del proyecto. La queremos publicar, la licitación, antes de que termine este mes y por supuesto queremos que el proyecto esté disponible el próximo año para comenzar la actuación.